La película comienza con estos dos pubertos grabándose en un hospital abandonado. Llegan hasta una puerta con el número 402, donde se supone nunca nadie había entrado antes. Uno de ellos intenta abrir la puerta, pero de un segundo a otro escucha un ruido extraño y el video se corta. La imagen regresa, pero ahora estamos con este hombre llamado Han Yu, un presentador de un programa de internet llamado Horror Time. El tipo descubre que los chicos que vimos antes llevan 3 meses desaparecidos desde que filmaron el video en el hospital mental. Lugar que por cierto fue catalogado por CNN como uno de los 7 lugares más extraños del mundo. Aquel lugar cerró sus puertas en 1979 tras el suicidio de todos sus pacientes y la extraña desaparición de su directora. Existen diversas leyendas sobre el lugar, sobre que si fue construido sobre gente muerta, sobre que si torturaban a la gente o si en realidad los suicidios fueron homicidios provocados por la misma directora y que luego ella se suicidó. Pero la leyenda más frecuente es sobre la habitación 402, un lugar que nunca nadie ha visto por dentro. Así que Han Yu tiene como objetivo ir a investigar en compañía de 3 chicos y 3 chicas. Han Yu se encuentra con las chicas que la verdad tienen nombres complicados para mi porque no consumo nada oriental. Pero bueno, aquí están sus nombres. Lo importante acá son estos 3 chicos que son parte del programa, mientras que las bonitas orientales solo son invitadas. En fin. Han Yu planea llevar a los chicos a investigar el hotel con la finalidad de obtener un millón de espectadores, obviamente para generar mucho dinero. Luego de una bella cena y un lindo día jugando en el lago, finalmente llegan al hospital. Se montan la tienda de acampar, mientras estos 2 chicos instalarán cámaras super avanzadas, con sensores de movimiento y todo ese tipo de cosas. Luego de cenar, se colocan sus cámaras y de camino al edificio se encuentran con algo siniestro. La emisión será controlada por Han Yu, mientras que los demás irán a investigar el interior del edificio. Durante los primeros minutos no sucede nada interesante. Hasta que una de las puertas se cierra sola, que resulta ser de la oficina de la directora que había desaparecido. Revisando la habitación encuentran diversas fotografías donde aparecen pacientes y la directora haciendo diferentes cosas. Una de las chicas decide pintar su nombre en una de las paredes, pero en la parte de abajo ya había un mensaje que decía, Viven aquí. Y recuerda esto para más adelante porque será importante. ¡Oblígame perro! Explorando otras habitaciones, se encuentran con lo que supuestamente era un laboratorio, donde encuentran diversos artefactos y lo que parece alguna vez fue un pollo. En fin. El grupo sigue filmando diferentes cuartos hasta que preparan todo para hacer un ritual para invocar a los espíritus de ese lugar. La cosa es que una vez que terminan el ritual, sin explicación alguna, comienzan a sonar todos los cascabeles que habían puesto en el cuarto. Esta chica cada vez se altera más por todo lo que está pasando, y obviamente esto sirve para atraer más gente al stream. Acá viene una de las primeras revelaciones de toda la trama, porque resulta que Hanyu y estos dos prepararon todo para hacerle creer que en realidad hay entes paranormales. ¡Cos de puta! Hanyu comienza a experimentar sucesos extraños, porque de la nada se le prende la estufa y la computadora comienza a fallar. En fin. Los chicos continúan grabando entrando a otras habitaciones, donde encuentran un muñeco que aparece en una de las fotografías que miramos antes. Pero no se preocupen, esto también era algo preparado por parte de ellos. ¡Ya me tienes hasta la madre! Este chico quiere seguir metiéndole miedo al equipo para así generar más vistas, así que finge que alguien le jala el brazo al meterlo en esta caja extraña. Pero acá las cosas se le salen de las manos, porque esta chica decide intentarlo por ella misma. Pero la cosa no sale bien, porque algo extraño le hace una herida en la mano. Todos se cagan al ver que la caja se abre y no hay nada en el interior. Y justo en eso, algo le agarra la prenda a esta chica. ¡Corre perra, corre! Las cosas raras siguen pasando, porque resulta que el mensaje de antes que ponía, viven aquí, ahora dice, mueran aquí. Aquello solo hace que se espanten más las chicas y decidan regresar a la casa de camping. Han Yu se pone a ver las grabaciones comprobando que efectivamente las letras sí habían cambiado. Y no solo eso, porque descubre que hay un plano en la grabación donde se ve a todo el equipo en cámara. Y es algo extraño porque son seis integrantes. Entonces, ¿quién carajos grabó esta escena? Mira, aquí están los seis. Los dos chicos siguen grabando, cuando inexplicablemente todo se pone de cabeza dentro de la habitación. Y aquellos artefactos comienzan a volar por los aires. Uno de los chicos cae inconsciente, mientras que el otro es arrastrado por una fuerza misteriosa. El tipo quiere regresar a ayudar a su amigo, pero no puede. Regresando con la chica guapa y con la tipa de la gorra, en el camino a la casa de camping, se encuentran con el pollo que vimos antes y con algunas cosas que estaban en el laboratorio. Pero acá lo más extraño es esta chica porque comienza a comportarse extraño. Parece que la chica fue poseída por alguna entidad maligna o algo así. La otra chica termina llegando a la casa de camping, pero acá viene otro giro en la trama porque al entrar en la tienda, en realidad entró a la habitación 402. La chica comienza a golpear la puerta intentando pedir ayuda. ¡Abre la puerta! Pero la verdad es que esto no sirve de nada porque es atacada por una criatura extraña. El chico que había caído inconsciente despierta e intenta alertar al miedoso del grupo y a la última chica que aún quedaba. Mismos que estaban intentando abrir la puerta de la famosa habitación 402. El tipo revela que el ritual y el muñeco que habían visto antes solo se trató de una farsa para generar más vistas, pero lo que estaba pasando ahora era verdad. En ese momento escuchan la voz de la chica que estaba golpeando la puerta antes y justo en eso, misteriosamente la puerta se abre sola. Han-Yu se molesta mucho porque habían revelado su secreto, así que el tipo decide ir a investigar el hospital por sí mismo. Pero acá necesito que me pongas mucha atención. Resulta que el tipo antes de entrar al hospital mira algo extraño en las ventanas de arriba. Luego de esto, el chico se mete llegando a la última habitación, donde se asoma por la ventana mirándose al mismo como hace algunos minutos. Sigue algo muy extraño pero interesante. De pronto, un cuerpo flotante se coloca detrás del chico que termina matándolo. Mientras tanto, los chicos aparecen mágicamente dentro de la habitación 402, misma que está llena de agua y bueno, cosas raras. Uno de ellos utiliza su cámara con la mira térmica, donde mira a mucha gente muerta y a lo que supongo yo son los fantasmas de los pacientes del hospital. De un momento a otro, unas manos extrañas rodean la cara de los chicos y así mueren. Finalmente, vemos al último chico que había quedado vivo, pero igualmente es metido en la habitación 402. Y así termina esta película. Coméntame qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. ¡Adiós!